Este sábado en Ideas Globales, un grupo de jóvenes empresarias morelenses se han dedicado a elaborar productos de limpieza biodegradables, evitando de esta manera el deterioro del medio ambiente. Básicamente disminuir, pues el generar gases tóxicos al medio ambiente. Capítulo de estreno, sábado 20 horas. Canal 49, el canal de Morelos.